Tenemos al hermano Reyes, el pastor de la iglesia de allá de Los Ángeles que quiere saludar a la iglesia Vamos a tratar de ver como es que vamos a hacer esto aquí, gloria es al Señor, gloria a Dios Gloria es al Señor, hermano Reyes Dios le bendiga hermano, estamos aquí con la iglesia Y la iglesia está, bueno le vamos a poner ahorita el micrófono para que pueda saludar a la iglesia Iglesia, déle un aplauso al Todopoderoso, aleluya Gloria a Dios, ahora si, hermano Reyes, usted está al micrófono, puede saludar a la iglesia Bueno, un saludo desde acá, el pastor de la iglesia, gracias a los ángeles a todos los hermanos que están viviendo ahí Este es el grupo maravilloso de verdad, tuvimos tantos deseos de estar ahí con ustedes Pero tenemos algunas actividades, pero hoy vamos orando, oramos en esta semana para que el mundo pueda decir, hermano Así que desde acá desde los ángeles, decimos de paz, estamos unidos con ustedes en el espíritu, estamos unidos con ustedes En el amor de nuestro Señor Jesucristo, y en feamos que Dios nos bendiga y gracias por lo que dice por allá y pedimos a Dios la bendición así que mi hermano que Dios nos bendiga llegamos para adelante y hoy estamos orando por ustedes para que nos digan que el infinito se lleve a cabo cada día en los corazones de la iglesia en los años aire con bendiciones para ustedes y muchos saludos para ustedes de nuevo que Dios nos bendiga por ese esfuerzo de ir y moverse todos para allá así que gracias a Dios y a Dios les bendiga la iglesia dice no solamente Juan Pueblo sino cuán delicioso es habitar sus hermanos juntos en la armonía pero lo que me termina diciendo porque ahí es día Jehová bendición y de cerca así que no solamente por mis palabras los bendecimos sino porque hay una promesa y una palabra de Dios para ustedes que Dios es la palabra que Dios es paz que podemos de aquí en la iglesia desde aquí desde los años que mandamos muchos años a ustedes y juntos en la presencia de ese Señor y en toda la decisión por el corazón amén aleluya dale palmas al rey gloria al Señor aleluya que es la iglesia al rey de reyes y señores muchas gracias hermanos reyes que el Señor le bendiga grandemente por allá que el Señor le bendiga nosotros salimos seguimos a la fiesta Señor le bendiga gloria al Señor aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso bueno él es el pastor bueno él es mi pastor él es el pastor de la iglesia Casa de Gracia allá en Los Ángeles gloria al Señor algunos hermanos estaban hasta peleándose con el pastor queremos ir pastor queremos ir pero lo que resultó tenía una actividad y luego ya no pudieron venir hasta el aniversario así que no se preocupe ellos vienen la iglesia el próximo mes vamos a tener toda la iglesia la iglesia de acá la iglesia de Boise la iglesia de Los Ángeles va a venir un grupo de allá y así de que vamos a estar celebrando pero hoy hoy es día de fiesta y hoy nos alegramos en el Señor sean todos de verdad todos bienvenidos a la casa del Señor se venía bien difícil darle así a uno por uno la bienvenida pero sean todos todos los que vienen por primera vez los que nos visitan por primera vez de verdad sean bienvenidos a la casa del Señor de verdad es un honor poder tenerle aquí gloria al Señor bueno los jóvenes ahí una jovencita más bien bueno mi esposa no está jovencita pero bueno ahí prepárese el DJ gloria al Señor están listos han preparado algo el cual usamos el día de la inauguración del templo allá en Bush y aleluya gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!